Buenas noches con todos. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a nombre de WePerú. De hecho, hoy tenemos dos invitadas muy especiales, Melissa Nole, que está con nosotros, y también Doris Manrique. Ambas tienen temas muy interesantes y muy importantes en estos momentos. Ciberseguridad y algo muy especial acerca de la ciberseguridad realmente. Y también tenemos AWS, que nos va a hablar Doris. Bueno, nos sentimos contentos de presentarles a ustedes, a la comunidad de WePerú, a los que están por primera vez. De hecho, nos sentimos contentos de tenerlos con nosotros. Y bueno, les voy a dar a conocer WePerú. Somos una organización sin fines de lucro, que nuestro mayor interés es empoderar a las mujeres en la tecnología. Trabajamos en base a voluntariado. Y de hecho, tenemos diferentes tipos de eventos. Uno de ellos son las Wimita, que se dan cada mes. Y hemos incursionado desde la Wimita pasada a tener nuestras dos ponentes por mitad. De hecho, síganos en nuestras redes. Importante es saber que fomentamos el empoderamiento de las mujeres en todo lo que es la tecnología. Y también son mujeres trabajando a favor de mujeres, mujeres, pero no excluimos a los varones. Así que por eso nos sentimos agradecidas y honradas de que haya en nuestra sala también varones hoy. Y de hecho, queremos acortar la brecha que existe entre más varones en tecnología. Que se acorte esa brecha. Ese es nuestro interés. Bien. Esta es una de las fotos que tuvimos en nuestra casi última presentación en lo presencial. Esperamos que pronto volvamos a todo lo que hacíamos antes. Pero en nuestras meetups estamos involucrando el hacer networking, que es muy importante. Así que por favor, después que las ponentes exponen sus temas, ustedes también participen con sus preguntas. Y también podamos hacer ese networking, que normalmente es muy importante. Por favor, síganos en nuestras redes, arroba Wiperu. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y en más redes de hecho. Ellos pueden compartir fotos de la mitad, lo que les guste, lo que estén interesados con estos hashtags. Y bueno, silenciar por favor sus micros, que es muy importante. Y en el momento también pueden habilitar sus cámaras para poder participar todos libremente, de acuerdo a como deseen. Bueno. Bueno. Por ahora vamos a dejar el tiempo con nuestra proponente de hoy, Melissa Nole. A ver compartir. Ok. ¿Qué tal, Keila? Te agradezco la invitación en inicio. Y les agradezco a las personas que hoy están conectadas, la verdad. En este mundo virtual, hoy por hoy, seguir, luego del horario laboral, viendo la computadora, luego de haberla visto muchas horas, es bastante, para mí bastante significativo. Y les agradezco que se encuentren acá. Bueno, hoy yo les voy a compartir el tema de lo que es los retos de la ciberseguridad en entornos industriales. ¿Por qué lo acoto a entornos industriales? Porque es muy común que hoy por hoy nosotros veamos el tema de ciberseguridad en entornos corporativos, ¿no? Distintas compañías, distintas empresas, de varios rubros, pero muy poco hay la promoción, digamos, o el impulso de empezar a incursionar en lo que es ciberseguridad en entornos industriales. Yo voy a dejar aquí en el chat, Keila, un link de un menti, que me gustaría que lo vayan completando en el lapso de toda la presentación, ¿ya? Si entran más personas, por favor, repetir el link para que puedan acceder a él. Y bueno, empecemos un poco la charla presentándome, me gustaría que conozcan quién soy en inicio. Me confirman que se ve la presentación, ¿no? ¿Sí se ve? Sí se ve la presentación. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿qué les puedo hablar un poquito de mí? Yo soy ingeniera informática, llevo ya más de 10 años en el rubro de lo que es seguridad de la información y ciberseguridad. También, gracias a quien es mi mentor actualmente, incursiona en el mundo de la innovación ya hace dos años. Pertenezco a distintas comunidades como WIT, SciSec by Women, CISLATINAS y CISOBIT, que lo que buscan es un poco impartir y enamorar a las personas informáticas o de otras carreras en este mundo de la ciberseguridad y seguridad de la información, ¿no? Actualmente, yo me encuentro trabajando en una empresa industrial y soy la coordinadora principal a nivel de Perú, en lo que es el grupo de trabajo de ciberseguridad en la CIER, que es la coordinación de energías regional. Entonces, me encuentro ahí y sobre mi línea de carrera he trabajado en distintos rubros del gobierno y privado. He estado en el Banco Central de Reserva, en el Jurado Nacional de Elecciones, he trabajado en ProSegur, en la compañía de seguros La Positiva, en BCP, y hoy por hoy me encuentro trabajando en ISARREP. ISARREP es la compañía encargada de lo que es el transporte de energía en casi, por así decirlo, del 70% de Perú, ¿no? ISARREP es una transnacional y, bueno, es la parte del grupo por el lado Perú, ¿no? Me gusta mucho el vino, jugar frontón, viajar, caminar y bicicletear. Ahí les dejo mi LinkedIn, mi Twitter, por si quieren contactarme, y yo, feliz de conversar o resolver dudas. Y ya, bueno, un poco, habiéndome presentado, vamos a empezar un poco a hablar del tema, ¿no? Y quiero arrancar el tema con una pregunta, ¿no? Vamos a hablar de retos de la ciberseguridad en entornos industriales. ¿Pero qué entiendo por entornos industriales? Y todo esto nace por un concepto, que es la infraestructura crítica. Entonces me pregunto, ¿qué es una infraestructura crítica? Y para que nosotros podamos entender un poquito, primero les voy a presentar tres videos, que los voy a cortar porque el tiempo no me va a dar, tres videos, donde me imagino van a poder entender un poquito que es infraestructura crítica sin necesidad de dar un concepto. Entonces, el primer video, es de una película antigua, del 2007, pero desde ya se hablaba de ataques en entornos industriales, atacando las infraestructuras críticas. El primer video, es de una película de la ciberseguridad en entornos industriales, de la ciberseguridad en entornos industriales, es de una película de la ciberseguridad en entornos industriales, es de una película de la ciberseguridad en entornos industriales. De aquí lo voy a cortar porque vienen bombas todo, pero nada, un poco de interés. Entonces ahí vamos un poquito, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay un ataque, involucran las palabras gas, el agua, toda la red, son pistas. A ver, ¿qué otra cosa podría hacer? una infraestructura crítica ahora ustedes dirán ya Meli, pero es una película ok, entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí, esto no es una película esto es un un caso real yo lo puedo bajar ahorita por intento de homicidio contra Mises un elemento militar confrontando a un motorista de transporte público esto ocurrió en horas de la mañana cuando el tráfico vehicular colapsó en la intersección de la Alameda Roosevelt y 25 avenida Sur de San Salvador los semáforos no funcionaban y el paso quedó bloqueado por completo durante 30 minutos debido a la desesperación de los automovilistas ¿qué opinas de esto, Javier? ¿qué opinas de este momento? pues es problema del semáforo tengo entendido yo que el problema del semáforo está causando aquí estamos en El Salvador aquí cualquier cosa puede pasar los elementos militares llegaron para tratar de solucionar el problema ante la ausencia de gestores y agentes de tránsito en la zona pero la impaciencia de este motorista de la ruta 101 estuvo a punto de jugarle una mala pasada aceleró la unidad cuando el soldado ordenaba el tráfico y este le apuntó con su arma porque estuvo a escasos centímetros de arrollar para evitar más problemas de tránsito del incidente ok tenemos ahí un escenario de la vida real ocurrió en El Salvador se me lograron semáforos caos ¿no? y voy a cerrar con un pequeño ejemplo de algo que ocurrió este año y que de hecho generó impacto un grupo criminal ruso es sospechoso de ser el responsable de un ciberataque a la mayor red de oleoductos del país que la dejó inoperativa desde el viernes por la noche esto está impactando directamente a los consumidores porque se aprecia un aumento del precio de los combustibles Cristina Londoño buenas tardes tú tienes más información así es Nicole muy buenas tardes los ojos del este del país están puestos en los precios de la gasolina ya han venido subiendo pero en los próximos días podrían dar un brinco considerable si los expertos no logran retomar el control de un oleoducto que abastece a toda esta zona del país y está en manos de criminales cibernéticos expertos cibernéticos y fuentes de nuestra cadena hermana la NBC sospechan que la culpa la tiene un grupo criminal ruso al que llaman Dark Side o Lado Oscuro los piratas cibernéticos habrían secuestrado y están exigiendo una recompensa para descongelar o regresarle el control de sistema a la compañía Colonial dueña del oleoducto que va desde Texas a Nueva Jersey Colonial dice que está trabajando sin descanso y con la ayuda de los departamentos de energía y comercio para salvar su red de distribución de petróleo en el gobierno y en el congreso la preocupación es grande ok nuevamente un ataque eh y esta vez si fue un ataque dirigido a un oleoducto este oleoducto o abastecía nutriado o abastecía de combustible a una zona este de Estados Unidos al no haber empieza un poco el caos ¿no? se dispara los precios colas para acceder a combustible porque no era algo este disponible entonces ¿qué es una infraestructura crítica con estos tres videos con estos tres casos? la infraestructura crítica no es otra cosa que en breve componentes que deben funcionar y engranarse perfectamente porque forman parte de una columna vertebral de servicios críticos eh en una nación ¿no? ¿qué eh implica o cuando hablamos de infraestructura crítica ¿de qué habla? ¿no? hablamos de todos aquellos sistemas físicos o virtuales que facilitan funciones y servicios esenciales para apoyar a los sistemas más básicos a nivel social económico medioambiental e incluso político una alteración o interrupción del funcionamiento normal que estos componentes tienen ya sea por una causa natural como no sé una inundación una falta de suministro eléctrico o ya sea por una causa provocada por el hombre como un atentado terrorista o un ataque cibernético podría conllevar a graves consecuencias eso es una infraestructura crítica es un sistema físico o virtual que sostiene un servicio muy esencial incluso para una nación ¿no? ¿qué ejemplos tenemos de eh de infraestructuras críticas tenemos los que pueden ver en la lámina y qué ocurre si tengo amenazas que que podrían generarme algún tipo de indisponibilidad de estos de estos de estos servicios brindados por estas infraestructuras las amenazas a las infraestructuras críticas podrían afectar a a cualquier nación o estado que que prescinda de ellas ¿no? al no poder continuar y desarrollar con normalidad las actividades básicas de de una sociedad de una población sin embargo el problema va a empeorar cuando una infraestructura eh crítica es dependiente de otra la caída de una infraestructura crítica supondría la paralización ¿no? o menos cabo de los servicios de ambas por lo que la protección de estas eh requiere mayor importancia ¿no? aquí tenemos unos ejemplos por ejemplo tenemos las tecnologías de información y telecomunicaciones las TIC ¿no? ya sean infraestructuras críticas en sí mismas como redes de telecomunicaciones ¿no? o den servicio de información y comunicaciones a otras infraestructuras críticas ¿no? tenemos por ejemplo transporte hablamos de aeropuertos puertos instalaciones intermodales ferrocarriles redes de transporte públicos sistemas de control de tráfico hablamos de industria química por ejemplo la producción almacenamiento y transporte de mercancía peligrosa o de materiales químicos hablamos de alimentación por ejemplo la producción almacenamiento y distribución de los alimentos ¿no? eh hablamos de administración como servicios básicos instalaciones redes de información hablamos de investigación ¿no? o compañías dedicadas a lo que es la investigación laboratorios que por su idiosincrasia dispongan o produzcan materiales sustancias o elementos críticos o peligrosos el sistema financiero también es catalogado una infraestructura crítica porque hablamos de entidades bancarias información muy sensible de valores e incluso inversión ¿no? y acá en rojo tengo señalado industrias que aparte de ser catalogadas críticas tienen un nivel de atención bastante alto porque implican componentes que van más allá de lo normalmente catalogado por ejemplo tenemos centrales nucleares que tienen la producción almacenamiento de transporte de mercancías altamente peligrosas materiales nucleares radiológicos no es lo mismo quedarse sin petróleo y no es lo mismo que explote una planta nuclear no genera un mismo impacto definitivamente tenemos también el sector salud tenemos el sector que ve toda la distribución de agua o el almacenamiento el tratamiento de agua y tenemos las centrales y redes de energía que es la producción y la distribución de la energía eléctrica correcto entonces estos son ejemplos de infraestructuras críticas donde la infraestructura crítica pues va a caracterizarse también por el uso de nuevos activos tecnológicos donde sus áreas técnicas dependan en cierta parte de la tecnología y esta tecnología sea usada más de una área y incluso lleguemos o hablemos de la automatización de procesos bien pero cuando hablamos de amenazas de qué amenazas o a qué amenazas apunto o de qué amenazas hablo por ejemplo de lo que se caracterizan estas estas compañías en entornos industriales estas infraestructuras críticas es que su hardware suele ser obsoleto porque a diferencia de las TIC los componentes que se compran no tienen una duración de vida útil de 5 años o 3 años no tienen una duración de vida útil de 30 o 40 años llega a un punto en el que su obsolescencia decae en el tiempo por ende al manejar hardware desactualizados estos hardware obsoletos poseen perdón sistemas desactualizados ¿por qué? porque hay componentes por ejemplo que siguen funcionando en Windows 7 y no la fábrica no ha logrado mejorar el diseño de este componente para que se homologue a un Windows 10 por así decirlo entonces ¿qué le dices a la compañía? no apaga ese componente porque está con Windows 7 y tiene una vulnerabilidad y eso implica pues que media población se quede sin algo o asúmes el riesgo sigues trabajando porque tiene que seguir entonces esa es una de las amenazas ¿no? si uno de estos componentes decae genera una indisponibilidad grave y no es una indisponibilidad cualquiera sino son de servicios fundamentales otra particularidad que se encuentra es que el personal encargado de el diseño de esta infraestructura crítica suele ser muy capo sabe un montón de lo que es diseñar redes de operación ¿no? de tecnologías de operación que son las digamos las redes que componen toda esta infraestructura crítica pero en muchos casos se tiene conocimiento del diseño pero no de qué controles de ciberseguridad deberían adoptarse y entonces se diseñan servicios sin consideraciones de seguridad ¿no? lo que puede generar ya sea una fuga de información una indisponibilidad o también una 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 ruptura de de lo que son los controles de integridad ¿no? que no se salvaguarde la integridad y nada ayuda la tendencia que hoy por hoy tenemos en ciberataque mientras tú te estás preocupando por 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 evolucionar una cosa el el ciberatacante vuela en cuanto a diseñar algo para romperte este y y es muy 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 gracioso ¿no? porque parecemos el coyote y el corre caminos cuando la gente de seguridad implementamos algo de repente pasa un ataque día cero de algo nuevo y de nuevo tienes que repensarla y de nuevo tienes que reestructurar entonces la tendencia de los ciberataques no ayuda en nada cualquier esfuerzo que se pueda realizar y más aún si se cuenta con todo este tipo de amenazas latentes dentro de la infraestructura crítica ¿no? Ante estas amenazas surgen necesidades y cuando uno entra en este mundo se pone a analizar cuáles son esas necesidades ya sé que es una infraestructura crítica ya sé que tiene amenazas entonces ¿qué necesito? y esto es muy divertido porque quizás algunos me dicen ya pero no te pases identificación de activos críticos es el paso uno de cualquier cosa ¿no? o sea se supone debería realizarse ¿no? no en estos entornos industriales no hay que suponer nada porque son entornos que la ciberseguridad no ha sido un tema prioritario en muchos años entonces es muy probable que ni siquiera se sepa qué activos se tienen en una compañía y menos aún cuáles de ellos son críticos ¿no? Se necesita identificarlos se necesita efectuar una evaluación de riesgo sobre ellos y la evaluación de riesgo no es la típica que uno trabaja en por ejemplo en una compañía no sé como en una farmacia o como en una en un centro comercial no es la misma aquí tú evaluas riesgos de afectación de millones de personas evaluas riesgos de afectación de millones en dólares y para tomar decisiones tienes que poner en la balanza muchas cosas otro punto que se necesita trabajar en un entorno industrial son la segmentación de ambientes y entornos y es que hoy por hoy con toda esta revolución industrial la 4.0 ya es imposible que se hable de una red operativa divorciada de una red de tecnologías de información ¿a qué me refiero? y voy a poner el ejemplo que conozco por la compañía donde estoy ¿no? cuando tú hablas de una compañía de transporte de energía hablas que tienen subestaciones hablas que tienen centros de control que es de donde se manipulan diversas configuraciones para que las maquinarias funcionen y la energía pueda ser transportada de un punto a otro ¿no? trabajas con muchas máquinas muchos cables muchos componentes que no son comunes hoy por hoy de conocer ¿no? y ahí digamos es el core del negocio pero por otro lado tienes tecnologías de información que son las conocidas donde utilizas tu firewall para salir a internet donde utilizas computadoras software y demás ¿no? para que tu área de finanzas pueda realizar sus funciones tu área de recursos humanos también y demás entonces tienes dos entornos el administrativo y el operativo ya hoy por hoy no se pueden divorciar esos dos entornos ¿no? el entorno corporativo y el entorno operativo llegan a un punto en el que se llama la convergencia ¿no? y es que la información que hoy por hoy generan todos estos componentes operativos raros desconocidos desconocidos novedosos para digamos la persona común y corriente ya hoy por hoy con esa información que generan porque generan información ya se trabaja la analítica por ejemplo ¿no? o se trabaja una una un análisis de tendencia para para un análisis predictivo de cosas que puedan ocurrir entonces eso ¿cómo lo haces si es que no es utilizando un software que por ahí se conecte a internet y que tengan personas acceso entonces ya no puedes divorciar esos dos entornos y al no poder divorciarlos de alguna forma los tienes que unir y esa unión tiene que ser con una segmentación de ambientes y entornos de manera apropiada es importante generar lo que es el gobierno de datos trabajar con planes de recuperación para una continuidad del negocio en caso ocurra algún tipo de incidente manejar una adecuada gestión de los mismos y estar en constante evaluación de vulnerabilidades controles de cambios y configuraciones esto si tiene que haber porque si tú efectuas un cambio a un componente o a una configuración tiene que ser muy minuciosamente evaluada estudiada analizada para que pueda ser ejecutada ¿no? debes manejar liderazgo roles y responsabilidades en cuanto a seguridad o ciberseguridad ¿no? y aprender que si uno genera la documentación respectiva ya sea políticas procedimientos instructivos y demás siempre tiene que efectuarse la revisión y el mantenimiento de la misma ¿no? y todo esto se descalabra si es que no existe una adecuada concientización al personal en el equipo nosotros hemos cambiado un poco el cómo se ve al usuario ¿no? porque antes al usuario se le veía como el eslabón débil de toda la cadena de seguridad ¿no? y hoy por hoy para al menos la compañía donde yo laboro el usuario es el primer punto de control y es nuestro punto principal digamos ¿no? es el primer factor de seguridad con el que contamos si él falla es muy probable que así tenga la tecnología de última generación es muy probable que cualquier cosa ocurra pero si contamos con un personal adecuadamente concientizado es muy probable que todos los controles funcionen a bien entonces ya hemos hablado de infraestructura crítica hemos hablado de las amenazas de las mismas hemos hablado de ante esas amenazas que necesito entonces bajo todo este contexto que es ciberseguridad industrial y bueno en particular para mí la ciberseguridad industrial va a tener una doble dimensión en un entorno para la redundancia industrial va a tener doble dimensión por un lado las industrias y sus productos corren el riesgo de verse afectado por un ciberataque ¿no? y la ciberseguridad va a ser la encargada de mitigar cualquier tipo de riesgo para que esto ocurra y por otro lado la necesidad de protegerse ¿no? como les mencionaba la transformación digital en marcha dentro de la industria conectada 4.0 y el incremento de la conectividad aumenta la exposición industrial a los riesgos a los riesgos entonces estos riesgos de explotar podrían generar un impacto ya sea económico e incluso reputacional a la reivindicación de hacerse frente a a a los retos de ciberseguridad industrial se está trabajando una especie de llamamiento de convocatoria ¿no? para aprovechar el crecimiento que existe en el mercado de la ciberseguridad y desarrollar capacidades tecnológicas y a la vez industriales que puedan dar un beneficio al sector industrial y entonces ¿qué son los retos de ¿cuáles son los principales retos de ciberseguridad en un entorno industrial? yo he considerado cinco principales retos ¿ya? primero la incorporación de la ciberseguridad en la cadena de suministro debe establecerse responsabilidades y acuerdos que contemplen la ciberseguridad a veces cuando uno trabaja con un proveedor el que va a formar parte de toda tu cadena de suministro y este proveedor no te ofrece las garantías ya de por sí se convierte en un punto vulnerable para ti ¿no? entonces ¿qué es lo que el principal reto o cual para mí es uno de los principales retos es que y esto se plasma en contrato no en otra parte ¿no? el establecer responsabilidades establecer acuerdos donde la ciberseguridad sea un punto a tratar otro reto que tenemos es la integración de la ciberseguridad en la calidad y en la seguridad operacional de las organizaciones industriales o sea y es algo que se evangeliza mucho ¿no? a veces hay proyectos hay diseños que se realizan y a ciberseguridad le avisan cuando cuando el producto no camina más porque necesita el check de ciberseguridad ¿no? pero este llamado debería ser al inicio al inicio desde que lo tienes en la cabeza desde que se está pensando desde que se está elaborando algún nuevo proceso algún nuevo producto se tiene que involucrar la ciberseguridad para que no seamos la figura de stopper sino engranar y dar las alternativas adecuadas para que el producto el proceso el diseño salga con los controles adecuados ¿no? la incorporación de la ciberseguridad en el diseño de los proyectos de digitalización industrial ¿no? era lo que les mencionaba la resiliencia frente a los ciberataques ¿cuán capaz es una compañía de responder a un ciberataque? me cayó un ransomware y así si por ahí queda en otra charla me gustaría hablar de los ransomware a cero ¿cómo es que hoy por hoy funciona toda esta mecánica y de darse ¿tienes la capacidad de resiliencia? eso es uno de los retos por ejemplo ¿no? y finalmente la capacitación de los profesionales que diseñan integran operan y mantienen la automatización y la digitalización de los procesos es bastante importante ¿no? hoy por hoy y bueno a partir de de esta nueva normalidad creo se notó más que la ciberseguridad es un valor fundamental ¿no? y yo creo que de aquí ya no paramos o sea es bien complicado dar marcha atrás a quitarle la importancia que ciberseguridad ya ganó la gestión de las infraestructuras críticas como como la de ciberseguridad industrial lamentablemente en el Perú no no tiene ni una legislatura ni una visión conjunta de todos los sectores no hay todavía ningún desarrollo interno en las organizaciones en Perú de cómo podríamos abordar todos estos temas a nivel gubernamental a nivel normativo porque como compañías sí estamos trabajando y por último para finalizar qué recomendaciones podría dar en cuanto a ciberseguridad en entornos industriales pues es necesario entender el core del negocio es hablar de un entorno corporativo y un entorno industrial es totalmente distinto es muy diferente efectuar evaluaciones de riesgo enfocado en activos críticos la integración de la IT y OT es algo que debe ya IT es la tecnología de información lo que hablábamos del área administrativa y demás y la OT es la tecnología de operación los componentes que tienen de vida útil 40 años que funcionan y que por cierto no se les puede efectuar una prueba para ver si como cuando una compañía quieres probar si tu firewall funciona lo atacas le haces un pentesting y ajustas estos componentes no estos componentes están ahí y ni se te ocurra tocarlos nada de que qué pasa si subimos la temperatura no no se tocan entonces esa integración esa 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 integración tiene que ser de una manera muy 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 detenida muy estudiada muy analizada entender los procesos de tecnologías de operación conocer estándares del mercado alineados a estos entornos industriales la ISO 27001 participa pero no es la principal tenemos la NERC por ejemplo y tenemos la IEX 62443 que son las más trabajadas hoy por hoy en el mercado y es bueno pertenecer a comunidades ¿no? existe la comunidad del centro de infraestructuras críticas que es CSI donde tenemos un representante de Perú ahí y tenemos varios de la región también personajes que están haciendo un trabajo arduo para que esto camine ¿no? y bueno de mi lado era compartir eso con ustedes espero que haya quedado un poco claro me gustaría no sé si desean hacer preguntas si desean prender su cámara y conversar sobre ese tema gracias Melisa si por favor siéntase libres en habilitar su cámara su speaker para hacer preguntas realmente este tema yo tengo una pregunta muy bien haz de cuenta que esos aparatos los que están allá hola creo que es Alejo que está hablando si me puedes escuchar si lo que quería preguntar es que esos aparatos donde se comunican ahí obviamente son bien delicados porque si los escaneas no tienen suficiente memoria para poder responder si le mandas un paquete que es muy grande haz de cuenta que chocas toda la línea de servicios y cuando tienes una empresa que es mundial y como tú dijiste la mayoría del tiempo ellos no saben lo que tienen y cuando es una compañía mundial no es práctico ir a todas las oficinas todas las maquilas y tratar de identificar todos los aparatos lo que yo te quería preguntar es si no se pueden escanear porque son tan débiles que se van a fracasar como tú dijiste son débiles y a mí me ha tocado a parar parar ciertas líneas de trabajo porque los escaneé ¿cómo es que los identificas a un nivel mucho más grande en una manera práctica? Sí, claro mira este yo no los llamaría débiles los llamaría sensibles ¿ya? porque sé que son robustos pero son muy delicados ¿no? o sea es una contrariedad ¿no? o sea son robustos porque tienen toda una maquinaria pero a la par es como que no los toques porque si mueves algo de manera incorrecta sobre todo por eso porque vamos a ver cuánto conocimiento tiene el que la va a manipular y y si lo hacen mal genera un caos ¿no? empecemos por ahí aclara un poquito esa parte ¿cómo se hace? hoy por hoy en el mercado existen productos que que si gustas después conversamos porque no quiero que esto se sienta como a venta sino que de mi experiencia te puedo comentar existen productos que se colocan de manera estratégica en la red no intrusiva ¿ya? puede ser que se colocan conectados a un puerto espejo en tu switch principal y evalúa todo el tráfico y al evaluar todo el tráfico te arma el inventario no sé si por ahí me dejo entender sí más o menos entendí lo que andas haciendo lo que quieres hacer es poner un aparato para capturar el tráfico y luego viendo la información que manda por atrás en la puro meto datos allí puedes ver qué tipo de aparato es correcto a raíz de la trama identificas qué aparato es la marca versión y te arma el inventario y estas tecnologías que si gustas luego te menciono están preparadas exclusivamente para entornos industriales entonces te sacan toda esa información y te arman el inventario que tú necesitas ¿no? y descubres todo lo que antes ni siquiera sabías que tenías no sé si con ello respondí tu respuesta Alejandra sí lo respondiste muy bien y está bien me puedes llamar Alejandro o Alejo o Alex de cualquier manera bien Alejo gracias Alejo no sé si veo con agrado que las personas han estado compartiendo el menti y por ahí han entrado recientemente a la charla acá les puso el link y este no sé si hay preguntas dice acá ¿qué dice? buenas noches Melissa sobre sobre diferentes cuando haces un estudio para ver si tu sistema operativo es vulnerable y todo eso supongo que usas diferentes técnicas para poder trabajar esto como que predecir ¿no? como para ver por dónde están los huequitos por dónde debes cerrar puertas para que no entren no se vulnere cuando pusiste lo de la película como que me trajo a colación todo eso de que de repente un juego con esto puede llegar a tal magnitud a tal magnitud y de hecho es solamente la película lo muestra de esa manera pero de hecho sí se puede han habido diferentes cosas fraudes diferentes cosas y todo entra por esas rendijas que dejan ¿no? de hecho por ejemplo muy curioso ¿no? porque como menciono la concientización para mí es el pilar que aunque a muchos no les agrada para mí es el pilar más importante si tú tienes al personal debidamente concientizado este es difícil que ingrese algo que hoy por hoy es muy letal como un ransomware por ejemplo ¿no? y yo creo que entrenar a las personas en ello y lo digo con agrado yo entré en marzo a esta compañía a Radio Energía del Perú y yo hice la primera prueba de ingeniería social este mes y te lo juro que me sentí muy 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 emocionada suena medio cursi pero es así me sentí emocionada de ver cómo la gente responde o sea responde por el canal adecuado y responde de manera efectiva oye esto parece phishing lo pueden evaluar o sea ya ellos ni siquiera se preocupan si es verdad o no o sea agarran el correo y lo derivan al canal adecuado y dicen por favor pueden revisar si esto esto parece sospechoso entonces esa esa conciencia no es fácil de generar y no es un trabajo que uno hace en una semana esto esto es porque viene trabajado desde años y hoy por hoy a mí me toca continuar esa línea de enseñanza pero cuán importante es eso ¿no? y no eran pues este una prueba de ingeniería social así simple no fue bien elaborada fue una una simulación de un bloqueo de cuenta en office fue una campaña de amazon este luego de haber hecho una premiación tres semanas antes con gift card entonces todo estaba muy maquinado y la verdad que es es muy importante eso la concientización de la gente que protege a un nivel inimaginable sé que la mayor puerta es este de hecho por los correos electrónicos por todas esas eso es lo más lo más vulnerable lo que parece más inocente sí antes se le catalogaba al usuario como el punto más vulnerable como te digo en la compañía tomamos por decir que el usuario es nuestra primera línea de defensa ¿no? porque ellos son este los que podrían impedir una catástrofe y eso ¿no? una duda Melisa hola Carolina Carolina Herrera en mi exposición me siento emocionada solo el nombre solo el nombre no te preocupes hay una duda yo estamos hablando de ciberseguridad industrial ¿hasta qué nivel de dispositivo o sea cuál es el dispositivo más chico porque ahora tenemos IoT ¿no? tenemos dispositivos que pueden mandar fotos pueden medir presión pero tienen que estar conectados a una red lo que yo tengo entendido y he leído casos que es que cualquier dispositivo que está conectado a una red necesita un filtro porque vi un caso de que una vez vulneraba una compañía una empresa creo que un casino porque se dieron cuenta que había una lucecita que tenía wifi de la pecera entonces yo dije pero ¿cómo van a ponerle un filtro que es una puerta y estaba conectado al wifi de la empresa entonces ¿cuál ha sido el caso el dispositivo más chico por así decirlo en el tema industrial que has tenido que mapear todo y ponerlo dentro de eso sería mi duda eso es un dispositivo ¿cuál es el dispositivo más chiquito? sí tú con tu experiencia porque imagino que uno ya a veces red de diferentes tipos pero ¿cuál ha sido el dispositivo más chico que has tenido? porque es lo que yo tengo entendido que todos los dispositivos que tienen acceso a una red así sea una red ¿verdad? sí 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 es verdad a ver vamos a vamos a ver una no no hay riesgo cero nunca ¿no? no hay riesgo cero no hay seguridad al 100% uno trata de controlar lo que puede de la experiencia que yo tengo el dispositivo más pequeñito con el que hace dos semanas hemos estado evaluando la parte del cifrado y eso que solamente envía datos tipo ilegibles porque son señales analógicas es un arduino es un componente es un arduino es una prácticamente una placa que lo que hace es convertir las señales de un protocolo a otro y esa conversión sí yo tenía la oportunidad de usar una arduino y bueno en la arduino se puede usar para muchas cosas pero es justo lo que mencionas imagino que lo tratas como un sistema operativo más para ponerle todos los filtros sí correcto y este claro validamos que el arduino permitía establecer esta configuración de cifrado que necesitábamos de hecho demoramos en tener ese equipito bueno demoró el líder del proyecto que la verdad la semana pasada cuando le aprobamos el tema estuvo muy emocionado porque le le pedimos varios controles porque eran señales que se emitían de manera inalámbrica entonces él decía pero si lo interceptan no lleva información y lo que le decíamos si lleva y no tanto nos preocupa el robo nos preocupa el cambio porque imagínate que tengas y este este dispositivo lo que enviaba eran alertas o sea no alertas sino señales y estas señales bajo una evaluación te puede emitir o no alertas entonces vamos a suponer ya que envía la señal cuando el agua hierve a 100 entonces el agua ya está en 120 manda la señal pero es cambiada en el camino y llega a mi evaluador como si estuviera en 50 grados entonces el desastre que puede generar no el robo de información sino el cambio ¿no? entonces entendió lo trabajamos lo ayudamos y finalmente ya estamos cubiertos por ese lado este ahora teníamos otros controles pues como que son señales de una de una distancia máxima de 8 metros y claro si ves a alguien ahí interceptando también lo vas a descubrir por la cámara y demás pero eso te puede servir para tu post pero para tu presente una traba hay que poner ¿no? un mitigante no sé si Carolina con ello respondió sí gracias por esa información bueno no les quiero quitar la salsa todavía pero Melisa va a estar con nosotros hasta la nuestro nuestra final de ponencia y así este guarden por ahí sus preguntitas porque veo que por ahí están sacando cada vez más incrementando la ¿cómo se puede decir? no creo de dificultad para Melisa incrementando todos todos aprendemos todos aprendemos todos aprendemos siempre y yo feliz si alguien sale por ahí con un tema nuevo novedoso yo feliz para nada este nada Creila creo que continuamos yo me quedo acá les agradezco nuevamente a todos por la atención y espero que les haya agradado la ponencia de hoy gracias una preguntita guárdate la bianquita guárdate la patina ya tenemos nuestra siguiente ponente Doris vamos a dejar el tiempo con ella porque si no no vamos a acabar con las preguntas así que tenemos que dar pase también a nuestra siguiente ponente Doris Marrique que trae AWS con nosotros así que Doris está con nosotros por ahora ya no puede invitar la cámara pero ustedes la van a escuchar adelante Doris gracias hola qué tal buenas noches a todos también agradecida que estén acá que estén bastante tarde acá sorprendida por toda la información que Mel nos ha compartido de hecho no es mi rubro seguridad pero me encanta todo lo que ha dicho hoy y me gustaría de hecho llevar a Mel a las presentaciones de Amazon donde les decimos usa Cloud porque te vas a evitar todo esto porque Mel si lo vive vive el día a día qué cosas ocasiona resguardar la seguridad dentro de entornos que están todavía on premise pero eso también da para otra charla donde vemos seguridad en la nube cuál es la responsabilidad de la nube cuál es la responsabilidad mía como usuario etc entonces nada nuevamente muchas gracias Meli me encantó realmente tu charla este bueno cuando quieras te acompaño ahora atentamente tu ponencia vamos a ver vamos a ver si si por ahí te convenzo para que les digas a tus usuarios vamos a la nube ya entonces nada vamos a empezar el día de hoy voy a hacer una exposición un poco diferente a lo que siempre he hecho espero que se pueda entender voy a dibujar casi todo no es que sea diseñadora no es que haya estudiado design thinking pero un poquito espero que ustedes que seguro varios acá trabajan en Amazon vayan entendiendo en conjunto y en conjunto conmigo todos los problemas que actualmente tienen en la nube ¿no? nada voy a empezar ¿pueden ver mi pantalla? ¿me confirman por favor? se ve se ve ya buenísimo ya listo el día de hoy vamos a hablar de AWS Control Tower ¿correcto? ¿qué es lo que vamos a ver? AWS Control Tower finalmente va a ser un conjunto de herramientas que Amazon me va a proveer o que Amazon ha construido para mí ¿no? es prácticamente una solución ¿pero qué me soluciona? esta herramienta me va a solucionar la seguridad y es bonito que haya coincidido con el tema de este de Mel ¿no? parte de la seguridad y parte del gobierno en nube ¿ya? mi nombre es Doris Manrique y lo escribo porque de pronto les comparto más adelante estas estas laminitas que se van a ir formando ¿ya? ¿qué vamos a ver hoy? vamos a ver tres cosas importantes ¿no? el por qué el qué hacer y el cómo hacer ¿ya? estos tres puntitos importantes vamos a resolver el día de hoy y vamos a empezar hablando un poquito de cómo hemos trabajado o cómo se ve el trabajo desde On Premise y cómo hemos traído estas malas prácticas desde On Premise a nube antes que nada yo anoche estaba preparando mi presentación y leyendo harta documentación y me encontré con un con una presentación muy muy buena de Leo Zadanowski él es de Amazon y este esta presentación está inspirada en la presentación de esta persona ¿no? todos los créditos para él y bueno me va a ayudar a acompañarlos a contarlos a ustedes cómo podemos trabajar o cuáles son los problemas que actualmente tenemos y cómo solucionarlos o cómo empezamos a modurar y empezamos a resolver esos problemas muy bien nosotros veníamos de este de On Premise ¿no? y en On Premise teníamos una personita por acá y esta personita la vamos a llamar Cari ¿ya? ella es Cari Carina lo que va a hacer es ser la operadora ser de pronto la chica de seguridad es quien se encarga de administrar toda la parte de operación dentro de nube ¿no? dentro de operación vamos a ver la seguridad vamos a ver la operación como tal y por acá vamos a dibujar a todos los desarrolladores ¿ya? entonces acá estaban los desarrolladores solicitando a Cari cada vez que hacían una nueva implementación subir a esa implementación este a sus servidores ¿no? cuantos más desarrolladores existían porque de pronto la empresa empieza a crecer y empieza a sacar más productos ya no solo vamos a necesitar una Cari sino vamos a tener más Carines ¿no? más por acá más por acá ¿no? entonces mientras la empresa crece los productos crecen yo voy a necesitar el mismo número de personas que trabajan en IT personas que trabajan en seguridad como los desarrolladores entonces yo lo voy a dejar acá como desarrolladores para compartirles más tarde la presentación ¿ya? y por acá Cari que es IT o seguridad muy bien entonces teníamos ese problema ¿ya? más este más personas trabajando a necesidad de que yo voy creciendo la nube trata de hacer esto un poco menos complicado ¿por qué? porque como les decía este les decía en un primer momento Melisa oye nosotros como seguridad tenemos que velar y tenemos que ser restrictivos con las personas que van a tocar nuestros aparatos porque pueden pueden vulnerar ¿no? puede empezar esa vulneración de alguna manera entonces dentro de cloud hay una seguridad que Amazon asume la seguridad física que Amazon asume y de pronto me va dejando menor responsabilidad respecto a la seguridad ¿no? y de hecho mientras ustedes usen servicios que son más administrados por Amazon llamémosles servicios PAS servicios SAS o servicios serverless como quieran llamarlo van a preocuparse a menor medida por esa seguridad ¿no? ¿por qué? porque Amazon está asumiendo esa parte de la seguridad entonces como les decía en cloud esto se hace menos complicado ¿por qué? porque van a existir van a seguir existiendo las CARIS y como en cloud sabemos que la innovación va a ser mucho más rápida entonces va a haber una cantidad grande de desarrolladores ¿ya? por acá más desarrolladores y a medida que van creciendo no van a crecer también en la misma medida las personas o las CARIS que están en ese momento ¿no? entonces como les digo nuevamente cloud de alguna manera me quita algunas tareas por lo tanto el personal operativo no crece al mismo nivel que los desarrolladores están creciendo muy bien entonces cuando ya sabíamos que cloud me había resuelto eso nosotros empezamos en nube ¿ya? y empezamos en nube con una cuenta tenemos una cuenta de Amazon ¿ya? y entonces CARIS dijo ya yo soy la persona que se va a preocupar por la seguridad por lo tanto voy a empezar a hacer la isolación ¿por qué? porque como vimos existen varios desarrolladores varios proyectos entonces CARIS se tiene que preocupar por esa seguridad y dijo voy a hacer la isolación por mediante el servicio de IAM ¿ya? IAM para los que no saben es el servicio de Identity and Access Management que lo que hace es controlar los usuarios ya sea desde la desde la la inscripción hasta qué permisos tienen esos usuarios ¿no? entonces teníamos ahí CARIS solucionándole la vida a todos a través de IAM ¿no? donde controla este los usuarios ¿ya? los permisos y los permisos de esos usuarios listo y por otro lado teníamos el servicio de VPC VPC es Virtual Private Cloud VPC lo que te permite es armar como su nombre lo dice ¿no? como que cloud privadas redes privadas donde tú vas a desplegar tus componentes ¿no? y los componentes se pueden mirar entre sí cuando están desplegadas en estas redes entonces teníamos VPC y aquí iba a controlarlo a nivel red ¿ya? ¿pero qué pasaba? CARIS había hecho eso según CARIS esto había sido resuelto dentro de su cuenta por lo tanto CARIS empezó a descubrir nuevos problemas ¿cuáles eran esos nuevos problemas? que no habían límites grises ¿ya? ¿qué quiere decir eso? que de pronto CARIS dijo mira voy a crear una una VPC para producción una VPC para desarrollo una VPC para Cuba y ahora ¿cómo voy a manejar mis permisos? o sea ¿cómo le doy exactamente vamos a ver quiénes están por acá a ver ¿cómo le doy exactamente a MAFER el permiso que MAFER necesita? ¿tengo que crear un permiso exclusivo para MAFER o tengo que crear un permiso que va a agrupar a todos los desarrolladores como MAFER pero MAFER no solo trabaja en un proyecto MAFER también trabaja en el otro proyecto por lo tanto tengo que abrirle para un proyecto tengo que pasarle también al otro proyecto lo soluciono con los grupos de usuarios de Amazon y la voy ubicando en cada uno de los proyectos por lo tanto existe sí esta isolación que CARIS hizo pero todavía esos límites están grises ¿no? todavía no no hay algo correcto de pronto en algún momento es en algún momento MAFER va a ver los servicios que no debería haber porque no son sus proyectos entonces por ahí se va a complicar ¿qué más? la cuenta va creciendo los como sabemos cuando los productos están en nube tienden a innovarse constantemente tienden a probarse constantemente por lo tanto el crecimiento es es rápido ¿no? entonces mientras está creciendo se hace complicado ¿ya? se hace complicado y desordenado con el tiempo ¿qué más? es difícil traquear recursos es difícil poder identificar los recursos e identificar a quien pertenece cada recurso de hecho yo me encontraba con una cuenta donde el cliente tenía muchos de los servicios este muchos servicios que tenían el nombre de prueba ¿ya? que no habían pasado o que no habían sido eliminados después de haber sido levantados ¿por qué? porque nadie pudo identificarlo porque nadie pudo dar porque no hubo una persona que se diera cuenta que ese servicio estaba ahí ¿no? entonces eso es importante o eso es uno de los problemas que nosotros vamos a tener cuando manejemos una cuenta ¿no? va a haber dificultad para hacer seguimiento a los recursos ¿ya? y finalmente como les decía en un principio ¿no? Mafer tenía permisos en un lado Mafer debía tener los permisos en el otro lado de pronto Karina se equivocó al darle los permisos y no le dio correctamente y en todo momento vamos a ver personas estando sobre otras personas sin necesidad de que eso se maneje de esa manera ¿no? entonces vemos una complejidad innecesaria cuando nosotros trabajamos dentro de una sola cuenta o sea vamos a ver que en un momento vamos a perder la cabeza como operadores como persona que se encarga de la seguridad trabajando en una sola cuenta muy bien entonces digo oye mira sabes que tienes razón esto realmente está causando complejidades realmente no está aportando a lo que yo quiero hacer a lo que a cómo estoy creciendo dentro de la nube separemos por ahora la cuenta de desarrollador y vamos a ver cómo trabajamos entonces lo que hacemos es acá uy sabes que acá está amazon ya y esta es la cuenta de desarrollo y este es amazon y esta es la cuenta de producción ya cuando yo he visto que muchos clientes tienen esta forma de trabajar aún ya y aún así o sea aún separándolos si si bien es cierto evito que existan personas viendo producción viendo esta cuenta de producción viendo los servicios que ya están en producción la data que ya está en producción este evito ese ese camino yo todavía voy a tener dificultad de identificar los recursos o los gases ya entonces lo voy a poner por acá dificultad de identificar seguro varios por aquí tienen esa manera de trabajar en la empresa que están trabajando y y se están dando cuenta que existen estos problemas ¿no? ¿por qué hay dificultad? ¿por qué hay dificultad? no sé si alguien ahí prendió su micrófono ya ¿por qué hay dificultad de identificar recursos y gastos? porque si bien es cierto están separados evité como les decía que la gente llegue a producción y que llegue a data donde no debe llegar este hay muchos proyectos que estoy trabajando y normalmente las empresas tienen un centro de costos para cada proyecto entonces por ahí de pronto lo soluciono con un tag lo soluciono agrupando los recursos por resource group y de alguna manera voy trackeando el punto gastado pero incluso así no llegas a un punto real ¿no? son puntos aproximados ¿por qué? porque hay gastos en común en común en cada una de las cuentas ¿no? por ejemplo el gasto de transacciones el gasto entre otros gastos que seguro se van a dar cuenta cuando estén trabajando ¿ya? ¿qué más tenemos cuando tenemos este tipo de separación? todavía nos va a haber o vamos a tener que preocuparnos por isolar los servicios ¿no? todavía nos vamos a tener que preocupar por crear estas VPCs por proyecto ¿no? y todavía nos tenemos que preocupar si en caso nosotros queremos hacer una prueba y cuando hagamos esta prueba genere el menor impacto ¿no? digamos que este Rosa está haciendo una prueba con algún producto y de pronto este producto empezó a crecer de tal manera que se acabaron los límites llegó al tope de los límites y luego tiene que solicitar operaciones para que nuevamente llene o pueda crecer el número de llamadas a esa API para que sigan trabajando ¿no? entonces todavía va a existir eso ¿por qué? porque no hay un equipo concentrado sabiendo qué herramientas necesita trabajar para que ese producto esté correctamente establecido y tenga los límites ya trabajados o pedidos con anticipación créanme que el tema de límites de llamadas API por cada uno de los recursos en Amazon es importantísimo ha dejado a muchos clientes fuera de línea por no tener en cuenta este tema por no tener en cuenta a pedirlos antes de salir a producción porque justamente este existe en una sola cuenta muchos proyectos y no tienen esa trazabilidad de qué proyecto está gastando qué límite de qué servicio entonces eso es uno de los riesgos que vamos a tener cuando decidamos separar solo desarrollo y producción cuentas enteras servicios todos los servicios o todos nuestros proyectos dentro de desarrollo y todos nuestros proyectos dentro de producción ¿ya? entonces vamos a ponerlo por acá para que no se nos olvide ¿no? entonces todavía existe ¿cómo llamar? existe peligro de isolación muy bien igual dentro de estas cuentas cuando tengamos solo dos cuentas vamos a seguir sufriendo porque los desarrolladores todavía se van a estar pisando unos a otros ¿por qué? porque igual estos desarrolladores como les digo están trabajando en proyectos y de pronto tal proyecto no le pertenece y lo va a seguir viendo entonces eso también es peligroso y ahora aquí se añade un problema más ¿por qué? porque CARI ahora necesita manejar IAM no solo de la cuenta de producción sino también necesita trabajar IAM de la cuenta de desarrollo CARI también necesita manejar las VPCs de la cuenta de producción y también necesita manejar las VPCs de desarrollo por lo tanto el problema crece ¿ya? entonces vamos a ver cuál es el problema real ¿ya? cuál es el problema el problema ah a ver me puse nerviosa ya listo ¿cuál es el problema? el problema va a ser que nosotros seguimos usando posturas que usábamos en on-premise en la nube ¿por qué? porque de pronto venimos y hemos crecido en tecnología y tenemos trabajando en tecnología hace muchos años y aprendimos a usar nube y empezamos a desplegar servicios en medio de ese aprendizaje y de pronto seguíamos pensando en on-premise a la hora de trabajar en la nube y trajimos toda esa manera de trabajar el mismo equipo los mismos canales la misma forma de llegar un ticket hacia el operador las trajimos a nube entonces es normal para nosotros seguir trabajando bajo esa forma o esa estructura que ya traíamos en on-premise sin saber que podemos sacarle mayor ventaja a nuestro trabajo dentro de cloud ¿ya? ¿qué más? siempre ustedes se van a dar cuenta y no sé si dentro de la charla estén desarrolladores y de operación siempre va a existir ese no creer en las personas ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera yo protejo mi trabajo entonces los que administran los operadores de seguridad no confían en los desarrolladores no confían darles un acceso full access un acceso de administrador como algunos lo conocemos ¿no? ¿por qué? porque ha pasado y porque sigue pasando que muchos desarrolladores escriben dentro de su código y setean dentro de su código estos accesos dentro de Amazon se llaman Access Key y Secret Key ¿ya? y lo ponen dentro de su código y lo despliegan en repositorios públicos ¿no? y dentro de 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 estos repositorios existen personas que están todo el tiempo trackeando si alguien ha dejado este tipo de accesos y cuando dejan este tipo de accesos y toman ese tipo de accesos entran en las cuentas y empiezan a minar empiezan a crear recursos y empiezan a dejar recursos dentro de recursos de tal manera que si puedo puedo eliminar puedo tener algún servicio que me permita que haya registrado todas esas acciones y me permita ver hasta dónde ha llegado pero aún así este yo trabajé de más ¿por qué? porque le di a un desarrollador un acceso full access y este desarrollador lo publicó dentro de un repositorio público entonces existe eso ¿no? los que administran y los operadores no confían en los desarrolladores porque hay antecedentes lamentablemente y porque no existe una manera de controlar que esto suceda ¿no? entonces eso es uno de los problemas otro de los problemas es que los desarrolladores quieren trabajar ¿ya? o sea los desarrolladores necesitan implementar y los desarrolladores realmente necesitan permisos full access necesitan evitar estar tocando la puerta al equipo de operaciones ¿ya? los desarrolladores el equipo de operaciones han escuchado de DevOps han escuchado que DevOps es lo último DevOps es una gran idea que DevOps me va a solucionar el problema y voy a entregar productos de manera más ágil ¿ya? pero no va a funcionar cuando operaciones se ponga y se oponga a ese trabajo ¿ya? entonces yo quiero yo quiero trabajar pero DevOps pero operación me dice oye ¿sabes qué? aguanta porque yo no te puedo dar todos los permisos que tú me estás pidiendo aguanta porque me tienes que venir a pedir permiso cada vez que lo solicites ¿no? entonces tengo ese ese problema de que quiero hacer algo pero la la manera de trabajo no me lo permite y de pronto hasta alguien que no conozca puede decir la tecnología no te lo permite ¿no? pero esto hoy vamos a ver que sí que la tecnología sí te va a permitir hacer eso pero vayamos poco a poco muy bien una nueva solución nosotros vamos a necesitar ante este problema creo que he dejado de dibujar porque se me está haciendo muy complicado ¿ya? pero les voy contando vamos a cerrar esto y yo voy a voy a este a a terminarlo y a dibujarlo sin caso ustedes quisieran el material ¿ya? entonces uy se cerró esto ya está muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿no? vamos a necesitar una solución ¿qué tiene o qué debe contener esta solución? esta solución tiene que evitar barreras en el uso de este de los servicios dentro de ambos ¿ya? esta solución debe tener la habilidad de fallar de que yo cree productos ¿ya? y falle en esa creación o que que cree o que empiece a hacer este ataques de pronto y falle dentro de mis ataques o o vaya más allá de donde había apuntado pero estos errores que yo que yo cometa tiene que evitar crear un daño colateral ¿no? o sea si yo hago algo si ejecuto algo y fallo en esa ejecución tiene que evitar traer un daño colateral ¿no? ¿por qué? porque de pronto si yo estaba en una sola cuenta y en una sola cuenta estaba haciendo algún tipo de solución desplegando un tipo de solución como les decía en un momento me acabé los límites de un recurso esto no debería traer un daño colateral consigo ¿no? tendría que ser un problema solo de mi proyecto un problema solo de el espacio donde yo estaba trabajando ¿no? no debería tener daño colateral el equipo de operaciones debería empezar a crecer ¿no? a evitar pensar como ese administrador o un premis antiguo debería empezar a ser un arquitecto cloud ¿no? ¿por qué? porque un equipo de operaciones debería empezar a todo el tiempo a adquirir estos nuevos conocimientos de las herramientas que están apareciendo e ir sugiriendo cambios innovaciones dentro de la arquitectura ¿no? tal vez mover un servicio digamos que tienes por ahí un en Cloud y por detrás tenías un S3 y eso estaba sirviendo una web de pronto ahora salió Amplify Web y todo eso lo podría migrar ese tipo de skills nosotros requerimos o requeriríamos de un equipo de operación que ya no sería un equipo de operación como tal sino sería ya un equipo de arquitectos cloud que todos dentro de una una compañía tengan la habilidad de seguir influenciando o seguir proponiendo cambios o transformaciones digitales ¿ok? y que los costos y los recursos puedan ser trackeados puedan ser reconocidos individualmente y en el team ya o sea saber que cada producto cada servicio levantado pertenece a este proyecto y de pronto hasta quién lo creó cómo lo creó y cuándo se hicieron las modificaciones y finalmente todo esto va a permitir que yo me centre en la optimización del código Amazon lo que te dice finalmente cuando crea este tipo de productos es oye yo me estoy encargando de todo esto tú concéntrate en desarrollar correctamente concéntrate en crear un código este un código elegible un código lo más lo más aterrizado lo más con la mejor eficiencia que puedas escribir entonces eso la idea es eso evitar preocuparme o evitar tener carinas en el equipo que todo el tiempo se estén preocupando por si le di un permiso adicional por si creé bien esta BPC por si creé los suficientes BPCs para poder isolar los recursos etc entonces la idea es evitar todo eso o tener una solución que me ofrezca todo eso que me ofrezca acceso a los recursos sin barreras la habilidad de fallar rápido sin daño colateral que el equipo de operación se convierta en un equipo de arquitectos cloud que todos tengan la habilidad de poder proponer transformación digital que los costos y los recursos sean trackeados individualmente y que mi código pueda ser optimizado mi código pueda ser o yo solo me centre en pensar en el código muy bien a ver un segundito listo ya está como les dije es la primera vez que hago esto así que espero que en una segunda ocasión salga mejor ya pero si nunca lo hago entonces nunca voy a saber qué tal qué tal me va con esto muy bien entonces ya tenemos nuestra nueva solución o ya sabemos qué queremos para nuestra nueva solución correcto qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que necesitamos o lo que vamos a ver en síntesis dentro de una sola cuenta como les decía en una sola cuenta lo que tú vas a tener es límites ya límites de seguridad y recursos te tienes que preocupar por los límites de las llamadas a no límites de llamadas de APIs ya y separación de bill por todo esto te tienes que preocupar cuando estás en una cuenta por los límites de seguridad por los límites de recursos estoy asignando correctamente los permisos a alguien cada uno de los proyectos tiene o está cumpliendo con las normativas de seguridad correspondiente etc si el API puede seguir creciendo si la llamada de esta API se puede seguir ejecutando si cada uno de los proyectos está llegando realmente a su centro de costos y el gasto de cada uno de los proyectos está llegando realmente a su costo cuando yo trabaje yo me tengo que preocupar por todas esas cosas imagínate en una sola cuenta preocuparte por todo esto no va a ser suficiente en una sola cuenta porque en una sola cuenta va a haber varios equipos va a haber como les decía controles de seguridad y cumplimiento necesito ver el bidding separado necesito hacer esa isolación y necesito estar correctamente cumpliendo los procesos de negocio ¿ya? ¿qué es lo que quiero? ¿cuál es mi meta? esto son o todo esto es por lo que yo me voy a preocupar cuando estoy en una sola cuenta ¿cuál es mi meta? ¿ya? mi meta es poder automatizar ¿ya? mi meta es poder escalar mi meta es poder hacer mi autoservicio ¿qué quiere decir autoservicio? que yo no debería estar pidiéndole a alguien más el acceso o los recursos para crear un proyecto a alguien más y esperar el tiempo que esa persona se demora para darme los accesos necesarios para crear esos recursos tengo que la meta también es ser que el recurso sea auditable siempre todos los recursos debieran ser auditables ¿por qué? porque a través de esta auditoría de estos los que me genere la auditoría yo puedo hacer troubleshooting yo puedo empezar a descubrir qué pasó en qué momento y hacer una especie de retroceso en caso sea necesario ¿qué otro punto necesito cumplir? ¿cuál es mi meta? ser flexible ¿por qué? porque todo el tiempo Karina está asustada en dar los permisos adicionales permisos de más a las personas entonces la meta es poder llegar a esa flexibilidad pero sin perder nuevamente todos los temas de seguridad y que nuestros lineamientos los lineamientos de la empresa los lineamientos de hasta dónde debe llegar cada uno de los usuarios no sean bloqueantes ya entonces todas esas son nuestras metas muy bien otra cosa que debo tener en cuenta es que cada una de las cuentas de Amazon va a tener como que una línea base de requerimientos ya entonces seguridad de una cuenta le vamos a poner por acá ¿cuál va a ser esa línea base de requerimientos? primero que quién va a tener las credenciales de mi cuenta root ¿no? quién va a tener las credenciales donde ingresan con este usuario raíz entonces yo tengo yo debo preocuparme por trabajar eso ¿no? que le podríamos decir credenciales root o root account ¿ya? ¿qué más respecto a la seguridad debe cumplir mi cuenta? tiene que estar habilitado dos servicios los servicios que nos van a ayudar para la auditoría ¿ya? AWS Cloud Trade y Amazon Guardia ¿qué más? tengo que tener definido mi mapa o sea tengo que tener definido cuáles son los roles de la empresa y qué permisos tiene cada cada uno de estos roles ¿no? tengo que tener mapeado bueno a ver vamos a borrar por acá definido o definir o mapear ¿ya? ¿ya? tengo que mapear los roles y los permisos muy bien ¿qué más tengo que hacer por acá? si yo tuviera un un servicio de una solución de identidad entonces yo me tengo que preocupar por federar a los usuarios ¿por qué? porque ya existen porque desde un solo punto yo puedo eliminar desde un solo punto yo puedo añadir por lo tanto las empresas ya trabajan ya laboran con una solución de federación de usuarios entonces yo debería tomar esa federación de usuarios existente para pasarla o para trabajarla en conjunto con mi cuenta de Amazon y finalmente identificar acciones y condiciones que van a reforzar el gobierno ya acciones y bueno acciones que van a reforzar el gobierno acciones y condiciones que van a reforzar el gobierno qué es eso cuando me refiero acciones y condiciones que van a reforzar el gobierno me refiero a por ejemplo sé que cuando yo deshabilito que alguien pueda parar CloudTrail este de esa manera estoy he identificado que esa acción puede puede reforzar el gobierno no como les dije hace un momento CloudTrail es un servicio que me va a permitir auditar la cuenta de Amazon CloudTrail guarda identifica todas las llamadas a las APIs de Amazon por lo tanto tú puedes trackear todas las acciones que hicieron dentro de la cuenta este servicio te va a permitir identificar esas acciones que van a reforzar bueno este servicio te van a permitir identificar esas acciones tú deberías identificar qué deberías hacer con ese servicio para que refuerza el gobierno como les decía evitar que alguien pare el servicio evitar que alguien desconfigure este servicio de CloudTrail y de esa manera estoy reforzando el gobierno muy muy bien qué más qué cuentas voy a crear ya sé qué es lo que tengo que hacer cómo lo tengo que hacer bueno a qué meta quiero llegar pero todavía no sé qué cuentas debo crear ya qué cuentas debo crear una de las cuentas principales que voy a crear acá va a ser tu cuenta organizacional tu cuenta organizativa la cuenta que va a estar arriba la vamos a llamar Organizations ¿por qué? porque el servicio se llama el servicio de Amazon para organizar cuentas se llama AWS Organizations ¿qué otras cuentas debo tener? debo tener una cuenta donde pueda almacenar todos los ya esta cuenta se va a llamar los Archive ya tengo que tener o debo tener una cuenta donde yo pueda centralizar la seguridad ya acá puedo desplegar todos mis servicios de seguridad con toda o alineándolo a las normativas de la empresa luego puedo tener también una cuenta de servicios compartidos ¿no? servicios compartidos ¿qué otra cuenta debo tener? debo tener también una cuenta de network ¿por qué una cuenta de network? porque desde un solo punto yo debería centralizar de pronto los peerings de pronto la comunicación entre las distintas VPCs o la comunicación con on-premise ¿ya? entonces he visto que muchos de los clientes lo que hacen es crear muchas VPCs y cada VPC tiene su network su NAT gateway ¿no? su NAT gateway y luego tiene su parte pública su parte privada cuando de alguna manera podría crear una estrategia de networking donde se evitaría gastos innecesarios al crear un NAT gateway en cada una de las VPCs ¿ya? entonces debería pensar en crear una cuenta donde un administrador de redes puede ingresar a esa cuenta puede hacer los cambios que él necesita y tenga todas las facilidades para que empiece a mejorar hacer la transformación de la cuenta hacer la evolución de cómo se están manejando las redes en su trabajo y tengo que tener un lugar donde debo tener el billing centralizado ¿no? al final vamos a ver cómo esto también se junta ¿ya? cómo algunos pueden compartir funciones ¿ya? ¿qué más? debo tener mis cuentas personales estas son como que las cuentas core vamos a llamar las cuentas core y por acá voy a tener mis cuentas personales ¿no? estas cuentas personales pueden ser sandbox ya estas cuentas personales pueden ser desarrollo estas cuentas personales pueden ser preproducción y producción y entre otros este otras cuentas que mi empresa maneja ¿no? todas estas van a ser cuentas por separado ¿ya? que voy a manejar y recuerden que hablábamos de manejar cada proyecto por cada cuenta y cada ambiente en cada cuenta muy bien entonces ya tenemos definido o ya conocemos qué cuentas vamos a trabajar ¿ya? dentro de la primera cuenta o lo primero que vamos a trabajar como les decía es la cuenta de organización ¿ya? la cuenta organizativa esta cuenta organizativa la voy a poner por acá organization master esta cuenta organizativa ¿qué es lo que debe tener? o ¿qué es lo que no debe tener? esta cuenta organizativa no debe tener conexión con el data center ¿sería necesario pregúntense ustedes ¿sería necesario conectar mi cuenta de organización con un data center? ¿ya? si por ahí me dicen sí escríbanme ¿por qué sería necesario? de pronto la respuesta es sí ¿ya? ¿qué más no debe tener esta cuenta? ¿ya? ¿o qué más va a albergar esta cuenta? la cuenta va a albergar los ssp ¿qué son los ssp son los service control policy un service control policy es una manera de poder denegar el uso o la llamada a un API de Amazon ¿ya? un service control policy lo único que va a hacer es la única tarea que va a tener es la tarea de denegación entonces estos service control policy van a actuar de la mano de AWS organization y a través de este servicio van a crear o van a crear políticas de denegación para evitar acciones dentro de las cuentas o todas las cuentas que pertenezcan a esta organización ¿ya? ¿qué más me va a dar una cuenta de organización me va a dar el billing consolidado ¿ya? ¿qué más me va a dar la cuenta de organización cuando ustedes en Amazon empiecen a usar más servicios van a pagar menos ¿no? entonces es como una ley de Amazon ¿no? que cuando los usuarios usen más de un servicio empiezan los montos a aminorar si ustedes trabajan en una empresa que no tiene una organización y que tiene muchas cuentas probablemente estén perdiendo un ahorro importante ¿por qué? porque si tuvieran todas las cuentas consolidadas sale como un billing consolidado por lo tanto aplica esos descuentos por volumen ¿ya? entonces ustedes van a tener acá descuentos nuevamente descuentos descuentos por volumen muy bien ¿ya? ¿y qué más debo pensar que debe tener una cuenta de organización tiene que tener acceso limitado ¿ya? y tiene que tener también o tiene que ser o debe tener un rol restrictivo para solo ser organización ¿no? yo yo no tendría por qué crear recursos dentro de esta cuenta o sea no habría sentido que yo cree recursos dentro de esta cuenta porque es una cuenta de organización yo en esta cuenta no voy a operar por lo tanto la cuenta de organización la cuenta máster no debería tener este no debería tener recursos proyectos operando dentro de esta cuenta ¿no? entonces tengo el acceso limitado tengo en este caso el límite de creación de recursos pero solo en esta cuenta de organización ¿ya? voy a tener los descuentos por volumen voy a tener el billing consolidado voy a tener los service control policy y esta cuenta no debería tener conexión a un data center ¿no? no para un proyecto de pronto por ahí me dicen sí pero cuando hagas tu este tu tu conexión con tu a través de el para que puedas tener tus usuarios federados probablemente desde mirándolos desde ese punto sí ¿ya? pero podría ingresar también esta conectividad por otro punto muy bien entonces todo esto teníamos o debíamos tener dentro de nuestra cuenta les había dicho o les había hablado de un SCP ¿ya? y vamos a graficar aquí qué es un SCP este SCP va a evitar este para el servicio de Cloud Trade Cloud Trade lo voy a poner así ¿ya? ¿y cómo estaría construido este SCP? recuerden que las políticas en Amazon están escritas en JSON ¿ya? es un clave valor ¿ya? entonces esta politiquita de acá que me evite crear o que me evite parar el servicio de Cloud Trade debiera estar escrito bajo esta manera ¿no? version que va a declarar bajo qué versión de políticas estás trabajando actualmente está operando esta versión ¿ya? ¿qué más por acá? luego me van a decir no compila el statement ya y dentro del statement voy a declarar o empezar la denegación ¿ya? muy bien te voy a decir uy estoy escribiendo con todos los colores que soy zurda y la verdad es que se me complica también usar un poco esto ¿ya? ya ya estoy viendo muy bien entonces el efecto que yo voy a crear dentro de una service control policy recuerden que siempre es de denegación las políticas dentro del service control policy siempre van a ser de denegación la acción que voy a ejecutar o la acción a la que voy a denegar va a ser una llamada al API de CloudTrail ¿ya? y el API se llama stop logic y el recurso con el recurso le digo a cuál exactamente le digo a todos ¿no? muy bien entonces con eso cierro por acá y ya agarré cierro por acá cierro mi llavecita y cierro mi este mi política muy bien entonces bajo esa política yo le he dicho por favor deniega que la gente pueda parar el servicio de S3 ¿no? a todos los recursos en todas las cuentas que pertenezcan a esta organización entonces para eso te van a servir los SCP cuando tú tengas problemas de pronto porque no puedes ver tu billing a pesar de tener el permiso de billing a pesar de ser el root de la cuenta el usuario root de la cuenta probablemente es porque pertenezcas a una organización y desde el SCP te han denegado el permiso de esta manera para que puedas ejecutar esa acción ¿ya? muy bien entonces existen muchas cosas que puedes hacer con el SCP ¿no? decirle por favor no me crees no que nadie cree más gateway a partir de este momento porque yo ya tengo los gateway centralizados entonces no es importante crearlos muy bien entonces este todo eso es lo que yo debo tener en cuenta para mi mi cuenta organizativa mi la cuenta master ¿ya? luego van a venir las cuentas core ¿ya? ¿y qué es lo que yo debo tener en cuenta para las cuentas core? ¿ya? las cuentas core normalmente son cuentas que se rigen a normativas y que trabajan este bajo lineamientos ¿no? entonces debo siempre regir estas cuentas o trabajar en base a mis lineamientos ¿ya? las cuentas core o sea debe haber una una cuenta core por organización ¿ya? no es que debiera o sea lo ideal no es que exista una cuenta seguridad uno otra cuenta seguridad dos sino debiera ser una sola cuenta de seguridad y a través de esa cuenta de seguridad poder administrar la seguridad de todas mis cuentas Houston o las cuentas de usuario ¿ya? vamos a ponerlo acá uno por organización ¿qué más? ¿ya? tiene su propio ciclo o tiene su dentro de la cuenta voy a manejar desarrollo o a producción ¿por qué? porque de pronto dentro de estas cuentas core digamos que esta cuenta core es una cuenta de networking y hace un tiempo networking se trabajaba a través de peerings entre las cuentas y tenía dentro de esta cuenta network la parte centralizadora o como decir que dentro de esta cuenta network estaba el servicio que me permitía crear el NAT principal etc y ahora hace un poco de tiempo Amazon sacó Transit Gateway y quiero innovar quiero poner este servicio en marcha por lo tanto tengo que crear un entorno de Cuba un entorno de desarrollo un entorno de producción todos estos entornos todos los entornos van a vivir dentro de una sola cuenta muy bien qué 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 cuantas core habíamos comentado hace un momento cuáles eran las cuentas core que teníamos y que habíamos comentado hace un momento tenemos la cuenta core de seguridad Ya, tenemos la cuenta core de LogArchive. Tenemos cuenta core de Network. Y tenemos cuenta core de servicios compartidos. Cada una de las cuentas core, y para evitar hacer muy largo la exposición, cada una de las cuentas core van a tener también, así como hablábamos de la cuenta organizacional, la cuenta master, tiene o debe entenderse cuáles son sus tareas. Por ejemplo, una cuenta Network tiene que ser manejada por el team de redes. Una cuenta Network tiene que tener acceso a todos los servicios de networking. Una cuenta Network tiene que usarse, o debería estar implementado en este servicio, el servicio de Direct Connect. Una cuenta core debe tener accesos limitados. Dentro de esta cuenta core no debería yo, ¿por qué tener permisos de un servicio que no pertenece a redes? ¿Por qué tener un Redshift? De pronto por ahí me dicen, sí, es que tiene que mencionar todos los logs en Redshift, quizás no tendría mucho sentido. Pero sí, o sea, esta cuenta core sí tiene esos permisos limitados. Y de pronto saber, entender también que esta cuenta core de Network debe tener comunicación con las cuentas Houston que yo vaya a crear más adelante. O las cuentas que, por donde va a acceder, van a acceder mis cuentas Houston hacia on-premise. Igual, si yo quiero hablar de la cuenta de seguridad, esta cuenta de seguridad también tiene sus tareas. La cuenta de seguridad, de pronto, sí se va a conectar a on-premise, porque desde esta cuenta también estoy manejando algunos servicios de seguridad hacia on-premise. Desde esta cuenta también, o en esta cuenta, me voy a preocupar por las herramientas de seguridad, por las herramientas de auditoría. Dentro de esta cuenta de seguridad debe existir o debe estar el GuardDuty Master. Dentro de esta cuenta de seguridad debe estar, o debe tener esos permisos tras account de lectura y lectura, para que pueda capturar los logs de las demás cuentas. Y, nuevamente, esta cuenta core también tiene los accesos limitados, porque no necesito hacer más allá que velar por la seguridad. En la cuenta de Log Archive debo tener el versionamiento activado en S3. ¿Por qué? Porque de esa manera evito que alguien elimine, o si no es el versionamiento activado, o si tengo el versionamiento activado, también puedo activar el Multifactor Authentication Delete, que evita que alguien elimine, o que si alguien quiere eliminar, tiene que hacerlo bajo un MFA. Entonces, de esa manera aseguro que la data que está llegando a esa cuenta de auditoría, esa cuenta de Log, sea solo suya, y que no sea vulnerada. Dentro de esta cuenta van a llegar, la cuenta de Log, van a llegar los logs de cláutre, los logs de seguridad, pueden llegar las alarmas, desde esas cuentas se pueden manejar las alarmas cuando un usuario ha ingresado. Y también, como les decía, todas las cuentas Core deben tener acceso limitado solo para que cumplan su función. Una cuenta de servicios compartidos, ¿qué es lo que debe tener o puede tener? Una cuenta de servicios compartidos puede tener conexión a tu data center. Dentro de esta cuenta de servicios compartidos, de pronto, dentro de esta cuenta de servicios compartidos, de pronto, pueda ejecutarse, o puedas tener tu LDAP con tu Active Directory. En esta cuenta puedes crear o tener tus imágenes, de pronto, principales de donde nacen tus otros proyectos. Puedes tener los pipelines definidos, las definiciones de pipelines, respecto al monitoreo, dentro de estas cuentas compartidas también puede estar el monitoreo activado. Entonces, nada, esas son las funciones que uno tiene que tener claro respecto a las cuentas que va creando. Y finalmente van a estar tus cuentas, tus cuentas Houston, que van a empezar o van a ser tuyas propias y van a salir bajo los permisos que tú necesites. Muy bien. Entonces, todo eso es lo que tú tienes que empezar a evaluar cuando tú estás o estás pensando crear estos servicios compartidos. o se me fue esto. ¿Qué pasó por acá? Sí, ya no puedo compartir. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ponerlo por acá, que les estoy compartiendo toda mi información. A ver un segundito. Ya. Por favor, mientras Doris está, he dejado un mensaje en el chat. Por favor, escriban sus preguntas y también pueden ingresar al link, porque es importante para nosotros, para la comunidad de WIP y también para las ponentes, los comentarios que ustedes puedan hacer, sugerencias, en qué se puede mejorar. todo eso es muy importante, la retroalimentación. Gracias. Gracias. A ver, ya ahora sí, nuevamente voy a, estoy compartiendo, me comentan si estoy compartiendo o no. Se ve, pero no muy nítido. Ah, ya. Debe ser porque está bloqueado. Ahí está. Ahorita me deben estar odiando todas las personas de seguridad que están acá, porque estoy metiendo una atrocidad respecto a la seguridad. Ya seguro me van a, me van a llamar la atención después. Ya vendrá el látigo. Ya. A ver, sigamos. Entonces, como vieron, es bastante el trabajo en el que yo debo pensar, si yo quiero tener varias cuentas, ¿no? Debo pensar en quién está gobernándome, qué es lo que, cuáles son las cuentas que voy a crear, cómo las voy a crear, cuál va a ser mi patrón de diseño, porque también ahí debo crear un patrón de diseño para crear las cuentas, si las voy a separar por centro de costos, si las voy a separar, este, por proyectos de innovación, por proyectos, no sé, proyectos core, core de negocio, proyectos que, como, 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 como los lineamientos dentro de la empresa lo dispongan, ¿no? Lo ideal, como les digo, es que cada proyecto tenga su cuenta de desarrollo, producción, preproducción, cuá, y producción, ¿no? Como, como se trabaja en la empresa. Entonces, este, como ven, es una carga bastante fuerte hacer estas definiciones. AWS Control Tower va a, a ingresar a nuestro mundo como parte de esta solución, como el servicio que te va a decir, yo te puedo solucionar, hasta cierta parte, yo te puedo solucionar, eh, hasta, o sea, te puedo ayudar, eh, con la implementación de este servicio, porque, eh, lo que voy a hacer contigo, es lanzarte un landing, donde tú vas a tener, eh, algunos objetos ya creados, ¿ya? Entonces, AWS Control Tower, lo que hace, eh, es, crearte gobierno y agilidad de la mano, ¿ya? Eso vamos a poner por acá, AWS Control Tower. Eh, te dice, yo te voy a dar, gobierno, y te voy a dar agilidad. ¿Ya? Respecto al gobierno, conmigo vas a tener seguridad, ¿ya? tú vas a, eh, tener compliance, o sea, a medida que tu compliance quiera crecer, eh, también, respecto a la seguridad, eh, vas a poder, perdón, respecto a la agilidad, vas a poder, eh, experimentar rápido, eh, vas a poder responder, eh, rápido a los cambios, eh, y vas a autoservirte, o vas a tener acceso, o sea, no vas a voltear a alguien y vas a pedirle los accesos, sino tú te vas a servir los recursos que necesitas, ¿no? Por eso se dice autoservicio. Muy bien. y dentro de gobierno vas a manejar correctamente, ah, Terzurda es complicado, ¿ah? Eh, dentro de gobierno vas a manejar, este, las operaciones, también sin problemas, y vas a también a manejar, eh, los gastos, ¿no? Entonces, todo eso, Control Tower te dice, eh, que, que puedes obtener, eh, todo eso, que tú puedes elegir tanto el gobierno y la agilidad, que no debe depender uno del otro, que tú vas a poder crecer con estos dos servicios. Eh, te va a decir, oye, ya, yo te puedo ayudar a hacer eso en tres pasos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los pasos? Primero te voy a habilitar, y luego, este, de habilitarte, vas a poder provisionar, luego de, de provisionar, vas a poder operar. Eh, respecto a habilitar, lo que vas a hacer es setearte un landing zone con lo siguiente, ¿ya? Este va a ser tu landing zone. Pa, 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 ya, y dentro de este landing zone, lo que Amazon va a hacer es crearte esto. te va a crear estas cuentas core, ya, estas cuentas core, que esta cuentita va a ser de los archive, y ya habíamos hablado hace un momento que era una cuenta de los archive, y esto, eh, esta cuentita de, de acá va a ser de audita, de, o cuenta de auditoría, audita account. Ay, Dios mío. Tengo que subir mi mano, por eso escribo tan feo. Ya. Una duda. Sí. Doris. No sé si a veces llamarte Doris o Steph. ¿El cuánto es el costo? Ya que nos hablas que el control tower, eh, es una UI mostrando justo, creo que es lo que estás tratando de diagramar. ¿Es un costo fijo, o es variable dependiendo los recursos que tengas? Ya. Cuando hablamos de control tower, de esta UI que tú comentas, eh, tú no pagas nada por, por control tower como tal. ¿Por qué? ¿Por qué servicios vas a pagar? Vas a pagar por todos los servicios que corren por detrás. Por ejemplo, eh, tú le dijiste que, bueno, justo, justo aquí quería, eh, terminar de tratar de dibujar esto, ¿no? Acá van a estar tus Houston account. Houston account. ¿Ya? Entonces, dentro de, eh, tu cuenta máster, y aquí les voy a decir por qué servicios van a empezar a pagar. ¿Ya? Dentro de tu cuenta máster, tú habilitaste, empezaste a desplegar tu control tower, y tu control tower lo que despegó es un AWS organization. ¿Ya? AWS organization tampoco cuesta. ¿Ya? Y AWS organization desplegó dos unidades organizativas. ¿Ya? La unidad organizativa de cuentas core y la unidad organizativa de cuentas Houston. ¿Ya? Esta unidad organizativa de cuentas Houston va a ser, va a dirigir a estas cuentas que van a nacer por acá, ¿no? Estas van a ser todas tus cuentas, ya sean desarrollo, preproducción, de el proyecto A, del proyecto B. ¿Ya? Y, este, y por acá va a estar la unidad organizativa de tus cuentas, de tus cuentas core. Hasta acá no pagas nada. No, pa, pa, pa. Ya las, las, las creo. Hasta ahí no has pagado nada. Luego, lo que va a hacer por acá, eh, es habilitarte un servicio que se llama AWS single-signion. ¿Ya? Y AWS single-signion, tú lo puedes trabajar como tal. AWS single-signion es para que tengas, eh, un servicio de entrada única para operar a todas tus cuentas. ¿Ya? Este servicio de entrada única puede estar atachado a un servicio que se llama, este, eh, directorio activo, ¿no? Puedes, puedes, eh, o sea, puedes crear un directorio activo dentro de Amazon a través de los servicios de directorio activo de Amazon, o puedes, este, crear un enlace, eh, para que consuma el directorio activo que actualmente estás usando. ¿Ya? Entonces, este servicio de acá sí cuesta. ¿Ya? Sí te va a costar. Este servicio de acá también tiene un costo. ¿Ya? Si en caso tú decidieras usar, un directorio activo, ya sea, Microsoft Active Directory en Amazon, o, eh, otros servicios que Amazon esté, esté usando, ¿no? Entonces, por acá va a estar el Amazon SSCO. Nuevamente, Control Tower en este, con todo este despliegue, no me cuesta a mí. O sea, no está costando, eh, el servicio de Control Tower. Están costando los servicios que se desplegaron por detrás. Bien, eh, para que se cree esta cuenta log, esta cuenta log, eh, lo que va a hacer es traer los logs de Cloud Trade, ¿no? Y los logs de, este, de Confix. Y dentro de tu Confix, tú puedes tener prediseñados, este, algunas actividades. Entonces, Confix, lo que, Confix sí cuesta. ¿Ya? Por acá va a estar Confix, o, o vas a recopilar, porque finalmente has capturado todo, todos estos logs de todas las cuentas, y acá los estás centralizando. Entonces, Confix sí te va a costar, y, y Cloud, bueno, y, y por el espacio de almacenamiento de Cloud Trade también. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, cuando tú, este, empiezas a crear dentro de tu cuenta auditoría, de pronto, notificaciones a través del servicio de SNS, que te estén avisando, eh, respecto, eh, a algo que ocurrió dentro de tus cuentas, este servicio también te va a costar. Entonces, ¿cómo va a incrementar el costo en Control Tower? Va a incrementar respecto a cuántos servicios estés usando, ¿no? Eh, y no es el, el costo de Control Tower en sí, ¿no? Es el costo de cada uno de los servicios que se están ejecutando por detrás con Control Tower. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, es eso. Control Tower lanza este landing zone, en este landing zone se lanzan estas dos, dos cuentas core, en este landing zone, eh, las siguientes cuentas que tú lances se van a, eh, o van a lanzarse bajo las cuentas Houston, eh, te lanza el servicio de single sign, te lanza el servicio, o tú, eh, atachas o trabajas con un servicio de directorio, y por acá, este, también se va a lanzar el servicio de, eh, Service Catalog, ¿ya? ¿Qué es el Service Catalog? Es un servicio donde tú puedes empezar a crear, eh, este, plantillas de cómo creas los servicios, ¿no? Por ejemplo, yo digo que, eh, voy a crear una VPC, y esa VPC va a estar, eh, la región de Virginia, y, eh, dentro de la, dentro de cada VPC tiene que nacer dos subnes privadas, dos subnes públicas, entonces, ese, ese lineamiento, o ese, ese, eh, Service Catalog, eh, va a ser como tal, tal cual su nombre lo dice, un catálogo de esos servicios de tal manera que cuando tú necesites que ese producto ya armadito pueda ser desplegado, desde ahí lo vas a tomar, ¿ya? Entonces, eso es lo que, lo que va a lanzar tu, tu, tu landing zone, eh, ¿qué más es lo que va a hacer? Y va a hacer, eh, o va a crear este, eh, el Identity and Access Management usando el, el Amazon SCO, el Amazon Single Sion, va a centralizar los, los archivos usando AWS Control, CloudTrail y Config, va a hacer el, la auditoría cross account, usando SCO, eh, IAM, este, va a provisionar a los usuarios finales a través del servicio de Service Catalog, ¿por qué? Porque dentro de, de Service Catalog, puedo decir que, eh, tal team, eh, necesita estos servicios y tiene permiso a A, B y C servicios. Entonces, dentro de Service Catalog también puedo, eh, crear eso, ¿ya? puedo centralizar o creo la centralización del monitoreo y las notificaciones usando Cloud, Watch y Amazon SNS. Entonces, eh, los servicios nuevamente que estén corriendo por detrás van a ser los que, eh, van a empezar a, eh, crear o empezar a, eh, incrementar el billing en la cuenta, ¿no? Ahora, o al final les voy a presentar un ejemplo de billing, y van a ver que, eh, es bastante barato, ¿ya? Eh, respecto a, este, a, a Organization, Organization, como les había comentado y lo voy a ver para acá grande, Organization lo que va a crear, eh, son dos unidades organizativas, ¿ya? Esto es para las Houston, esta va a ser para las Core, ¿ya? y, eh, dentro de, eh, de esta creación, este, la, la Amazon lo que va a hacer es, ya, te define estas, eh, que, que debajo de esta Houston van a, van a provisionarse tus cuentas, ¿ya? Pero no crean las cuentas que están por acá, ¿no? No, no crean las cuentas que van a nacer por debajo de este, de esta organización, de esta unidad organizativa. Pero, si te va a crear estas dos cuentas de acá, ¿ya? Si te va a crear la cuenta de auditoría, y si te va a crear la cuenta de lo, ¿ya? Entonces, eso es lo que te va a provisionar, este, eh, esta cuenta máster, o, o este, eh, la organización máster, la cuenta madre, va a nacer, o va a estar dentro de, de la cuenta máster account, ¿no? O sea, de todo tu control tower, el máster account del control tower, va a ser el mismo del máster, que el máster account de tu organización, ¿ya? Muy bien, este, ¿qué más? Eh, como les decía, eh, vamos a tener el servicio de SCO, ¿ya? Por acá vamos a tener el servicio de SCO, que es lo que te va a costar, es como una llavecita, es algo así, el servicio de SCO, ¿ya? Eh, lo que te va a hacer, eh, es proveerte este, este, directorio por defecto, ¿ya? SCO te va a habilitar, eh, la federación, eh, y el control de, este, de los usuarios, a través de todas las cuentas, o sea, eh, te vas a evitar, o vas a evitar esa tarea que Karina tenía, de preocuparse por qué usuario, eh, nació en cada cuenta, eh, cómo, eh, se creó cada usuario en esa cuenta, y de pronto, si ese usuario se va a la empresa, ¿cómo, este, cómo hago para evitar que, eh, ese uso, que, o sea, cómo hago para eliminar ese usuario de todas las cuentas, ¿ya? eh, te va a preconfigurar los permisos, este, ya sea admin, te va a preconfigurar los permisos, ya sea de solo lectura, te va a preconfigurar los permisos de, eh, escritura, ¿ya? Te va a integrar, en caso, eh, tú necesites, con tu directorio activo on-premise, ¿no? Con tu Active Directory on-premise. Eh, algo muy importante de, este, Control Tower, y que no lo hemos mencionado hasta ahora, son los guardrails, ¿no? Los guardrails son, este, ya, eh, escritos, o son tareas ya preconfiguradas de Amazon, que lo que van a hacer es gobernar a través de reglas, y estas reglas, eh, van a ser cumplimientos de seguridad, van a ser, eh, con playas, normativas, eh, u operaciones. Entonces, estos guardrails, eh, que van a existir en la cuenta, eh, son expresadas en, en texto plano en inglés, de hecho, son creadas por Amazon, ya, y, eh, lo que van a hacer por detrás son crear políticas granulares, ¿no? Estos guardrails, lo que va a hacer es, eh, juntarse con Amazon SCP, y habilitar en las cuentas algunas restricciones, ¿no? Eh, va a, eh, juntarse con, eh, AWS Confis Rule, porque en Confis Rule yo voy a ir viendo, este, cómo, cómo, las configuraciones van a ir cambiando respecto, eh, a la, a las acciones que, que se ejecuten, las configuraciones de cada servicio, por lo tanto, eh, con, con estos, estos guardrails están preconfigurados, para revisar esas configuraciones, y puedan, eh, puedan aplicar reglas a todas las cuentas, ¿no? Estos guardrails pueden ser, eh, solo preventivos, pueden ser, eh, detectivos, o pueden ser, eh, mandatorios, eh, y recomendados, ¿no? Un ejemplo de un guardrail puede ser que, eh, todos los, eh, usuarios root, tengan, o deban habilitar su MFA, ¿no? Otro guardrail puede ser que, este, que, eh, restrictivamente nadie en la cuenta pueda acceder a, públicamente hacia Amazon S3, o puede ser que, este, que, restrictivamente, nadie pueda acceder a las máquinas virtuales a través de RDP, ¿no? Del, eh, Remote Desktop Protocol. Entonces, eso, eso va a ser, este, los guardrails, creo que ya me están pidiendo cerrar, vamos a terminar así súper rápido, ya, luego, ¿qué otra cosa? Hay preguntas, Doris. Hay preguntas. Ah, ya, 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 a ver, un ratito termino esto, e inicio con las preguntas, ya, luego de eso, también, algo genial que me va a dar Control Tower, y que creo que no se habla mucho, es que me va a dar una fábrica de cuentas, esta fábrica de cuentas lo hace, o lo crea a través del servicio de Service Catalog, donde tú vas a tener definiciones, y esas definiciones, como les comentaba, vas a poder, este, agarrarlas como plantillas, y a través de esas plantillas, crear tus nuevas cuentas con esas definiciones, ¿no? Y, nada, ¿no? Finalmente, este, todo este servicio va a ser desplegado para que todo el tiempo estés operando, y estés auditando, y no te estés rompiendo la cabeza, pensando, cómo trabajar, cómo evitar, cómo poner los límites necesarios, y a la vez, poner, crecer en el gobierno necesario, ¿no? Muy bien, ahora sí voy a ver los, las preguntas. A ver, estoy aprendiendo AWS, aún estoy aprendiendo los servicios de AWS, así que no puedo dar preguntas a alto nivel. No, sí, no hay ningún problema, si quieren dar preguntas a alto nivel, no hay ningún problema, la idea es poder aprender en conjunto. Dice, Control Tower también usa Security Hub, y los Confirmary Pack, para mandar los Confirmary Rules, también usa S3 para guardar la información, usa CloudTrade para grabar, lo que es, qué es lo que usa las cuentas, y también EventBridge para las reglas, al final usa CloudFormation para construir todas esas cosas, esas cuentas, es para decir la cantidad de servicios exagerados. Sí, o sea, de hecho, CloudTrail, salen más soluciones que pueden trabajar con Control Tower, y pueden potenciar tu servicio de Control Tower, y pueden potenciar la forma que trabajas con Control Tower, y obviamente, el hecho de usar todos esos servicios te va a generar más gastos, pero es, como les digo, es una manera de mejorar la auditoría, o mejorar la forma en que estamos trabajando con las cuentas de Amazon. Una cosa muy importante, no todas las empresas necesitan Control Tower, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente va a haber un gasto por detrás, entonces, ustedes tienen que identificar si realmente estas cuentas, o estas empresas, tienen que cumplir normativas, necesitan tener una cuenta de auditoría inicial, bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo puedo solucionar simplemente con tener un AWS Organization, o hacer la combinación de uno o dos servicios. Entonces, también deben entender que Control Tower no es, o sea, se oye bonito, es lo último, es lo que yo necesito, pero no es para todos. Dice, hola, una pregunta, si necesito desplegar cientos de servicios de Java en contenedores, ¿sería adecuado desplegar dicho clúster en una sola VPC, con un CIDR grande para tener la capacidad, o consideras usar varios clústeres, o qué estrategia considerarías la más adecuada bajo este enfoque de Control Tower? A ver. Ya. Ah, ya. Te entiendo. Eso va a depender, o sea, finalmente con Control Tower tú vas a poder crear una VPC con un CIDR grande, o vas a crear, o vas a poder usar la otra estrategia, ¿no? Control Tower lo único que se va a preocupar ahí es decirte si alguien está abriendo un puerto que no debe, ¿no? Este, darle, restringir, restringir eso, este, restringir algunas actividades de gobierno, pero esto ya es algo más de, este, no tiene mucho que ver con gobierno, ¿no? Es un poco más de aplicación, y de, eh, network, networking, y, eh, tendríamos que ver bien el caso para ver si es necesario uno o lo otro, porque recuerda que tener varios clústeres es también, este, pegar en el costo, ¿no? Entonces, eh, hay que evaluar bien, hay que ver si, este, también, cuántas, cuántas peticiones, este, está recibiendo, cómo van a ir creciendo estos, estos pods, y respecto a eso, tomar una decisión si vamos a tener una VPC, o vamos a tener, eh, o vamos a usar, este, varias VPCs para que, con clústeres distintos. Sí, esa sería, sería la respuesta. De hecho, creo que con nosotros está Alejandro de Amazon, ¿ya? si, si no me he equivocado, este, eh, si puede hablar con nosotros, sería bonito, eh, que, eh, el trabajo en la seguridad de Amazon, así que creo que nos puede dar algunos detalles adicionales. Alejandro Castillo. Pues Alejo. No, Alejo, él. Sí. Muy bien, qué gusto. Sí, pues dije, pues de una vez veo, por curioso, que, haz de cuenta que en LinkedIn veo que cada rato pone algo, pues dije, ay, déjeme una de las presentaciones con eso, con que ahorita me ando enfocando yo en Control Tower, y pues, es un servicio que hace todas las cosas bien sencillas, pero cuando lo ves por atrás, hay un fregatal de servicios que andan corriendo ahí, con muchas dependencias, y porque yo trabajo en la área de seguridad, abajo de la consultoria para las empresas grandes, a mí me toca tratar de afigurar las partes más difíciles, y por eso sé todos los servicios que están ahí, y ahorita lo ando desarmando poquito a poquito para entender todos los pedazos. Pero como dijo Doris, Control Tower no es para toda la gente, es cuando ya tienes más de 10 cuentas, o cuando andas llegando a un punto, donde tienes que cumplir con varias leyes, y simplemente ya no puedes coordinar, porque me ha tocado trabajar con empresas, donde tienen mil cuentas sobre 16 regiones, con más de 20 mil computadoras, o servidores, si lo quieres llamar así, y para tratar de coordinar todo eso a mano, o escribir las reglas, o las alertas para eso, simplemente no se puede, y para ese tipo de empresas que son bien grandes, Control Tower es una cosa maravillosa. Así es, así es. Y me faltó mostrarle lo que este carito ahí estaba pidiendo, que es el costo, el precio de Control Tower, ¿no? Lo voy a dejar por acá, creo que dejé de compartir pantalla. Por favor, aprovechen en habilitar sus cámaras también. Pronto viene la foto grupal. Si no han dejado su feedback, también vayan dejándolo. Por ahí, Bianca, tenía una preguntita para Meli. Luego, por favor, también. Va, va, a ver, esto, por ejemplo, es, es un ejemplo de pricing en Control Tower, para una, este, a ver, vamos por una más difícil, ¿ya? Para una empresa que tiene 10 cuentas, y en cada cuenta tiene 5 recursos creados, ¿ya? Y, este, y nada, y solo opera en una región, ¿ya? Entonces, este, suma el precio de config, suma el precio de CloudTrail, suma el precio de Service Catalog, suma el precio de, este, Am, Glowwatch, S3, SNS, Confir, todo eso, lo suma, este, y por acá también suma, el, el precio de, a ver, sí, por acá, por acá está el precio, bla, bla, me perdí en el precio. Voy a ver, precios ahí. Sí, por acá debe estar, pero creo que son 75 dólares. Así. 3.75, a ver, 1.75, 250, tatatatat, ya, la idea es que hay que sumar todos estos preciositos chiquititos, pero antes había uno como que bien sumadito, mira, por ejemplo, mira, acá hay 22 dólares, sí, hay que sumar, pero acá tú puedes ver, ejemplos de cómo Control Tower, está levantado en algunas cuentas y, este, y cómo va creciendo el precio a medida que los recursos van creciendo, a medida que las cuentas van creciendo, ¿no? Entonces es un servicio que va creciendo respecto al uso o a cuántos recursos existen dentro de la cuenta. Yo creo que Control Tower necesita una segunda parte porque es bien extenso, ¿verdad? Sí, sí, es bastante extenso y como, como decía Alejo ahí, este, hay, hay, este, o sea, hay cosas que incluso no, no lo vemos como que en un primer momento, entonces tenemos que hacer como que doble clic y ver de manera más granular para ver, si realmente o en dónde se están cargando los costos que estoy incurriendo dentro de mi cuenta a la hora de usar Control Tower. Sí, está súper. Yo me vi al inicio de las preguntas, por una de las primeras preguntas que decían, ¿y en qué parte pones al arquitecto de soluciones? Sí, estaba casi al comienzo, sí. A ver, es que el arquitecto de soluciones es, este, tiene otra tarea, ¿no? El arquitecto de soluciones ya nos acaban de atacar. El arquitecto de soluciones tiene la tarea de entender qué es lo que necesita el negocio y ver, o conversar con el arquitecto de negocio o algo así también, creo que hay por ahí una labor, este, y poder ofrecer la mejor, o construir la mejor arquitectura, pensando en lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, tengo un negocio de banca, y mi negocio de banca, tiene un SLA de 99,999%, ¿por qué? Porque la caída de un segundo de mi, de mi negocio, va a impactar en millones a la cuenta, por lo tanto, no me importa tener, pagar por un, un servicio de, este, disaster recovery activo-activo, porque finalmente mi pérdida va a ser mayor si estoy un minuto fuera de línea. Entonces, el arquitecto de soluciones es quien va a entender todas esas necesidades del cliente, y va a construir una arquitectura respecto a esas necesidades, ¿no? No, no es que para todos va a existir una arquitectura inicial de inicio, ¿no? Finalmente tiene que entender esos, esos, este, SLA, RTOs, RPOs, las nuevas tecnologías que puedan ayudarle a mejorar, a mejorar, este, el, la forma en que está trabajando, o sea, eso, eso haría un arquitecto de soluciones en la nube, ¿no? Entender eso, y ofrecer la mejor arquitectura respecto a, a las necesidades del negocio. La hora está avanzando. Podemos hacer un día, un tipo de vigilia. Sí. Nada, o sea, me parece muy buena idea la de Keila, ¿no? Del hecho de que todos podamos compartir, este, un poquito, nuevamente, no hay pregunta mala, las preguntas, si tienen otras preguntas fuera del tema de Amazon, yo las puedo contestar, si tienen, fuera del tema respecto a seguridad, Melissa, hoy me ha sorprendido, es una capaza en el tema, así que creo que también les puedo contestar, entonces, las puede contestar Meli, entonces, este, nada, siéntanse libres de poder, eh, conversar, de hecho, quizás, como la vez pasada, preguntamos directamente Keila, y ahí empiezan a hablar todos. A ver, vamos a ver. Genial, por favor. Primero, vamos a ver quién es, ¿no? Quieren dejar la parte virtual, y poder mostrarnos sus rostros, y bueno, nos gustaría tomar una fotito, de hecho, este, por ahí hay una preguntita, que Bianquita iba a hacer para Meli, nos gustaría que también vaya la suelte, no se vaya con la incógnita, aprovechemos que Meli está acá con nosotros, y de hecho, este, pueden haber más preguntas, este, cada uno compartir, a qué se dedica, este, y hacer una red de contactos aquí, en la, después de la WeMeetup. Bianquita, tenías una pregunta, disculpa. ¿Ayuda? Sí, hola. Sí, este, Meli todavía sigue ahí. Sí, sí, acá está. Bueno, mi pregunta iba más, eh, recuerdo que ella mencionó, algo de, que cuando se hacía una integración, eh, IT o OT, eh, como que había que hacer esa integración, y dejarla ahí, y ya no tocarla. Eh, mi duda iba más, eh, cómo se hace entonces, para hacer esa implementación, de, la integración, o sea, cómo haces las pruebas, cómo se define, o cómo se evalúa, eh, antes de hacer esa integración, porque entiendo que por el nivel, el nivel de criticidad, eh, lo que dices, ¿no? Que se deja ahí, y ya no se toca. Esa, esa era mi duda. Ya, no, 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 creo que ahí, no me, no me llegué a explicar bien. O sea, haces la integración, y esta, esta integración, eh, convergen en ciertos componentes. Esos componentes suelen ser de IT, y no hay problema, son escaneables, son, se puede efectuar pruebas, ¿no? Los componentes que yo digo que se implementan, y no se tocan, son los de la red operativa. O sea, válvulas, bujías, eh, compresores, eh, elementos de medición, ¿no? Son diseños que se realizan, por lo general, una sola vez, y no se tocan, no, no se prueban. Por ejemplo, eh, tienes una, una, una válvula, eh, que controla la temperatura. No es que tú agarres y digas, a ver, voy a subir la temperatura, para ver si lanza la alarma, ¿no? No, no. Tú confías en que la agujita, lo que te marca es, y, y, y que está funcionando bien, ¿no? Eh, ¿cuándo se habla de la convergencia? ¿Cuándo es que se, se menciona este punto? Con la llegada de los IOTs, ¿no? De los, de, por ejemplo, cámaras infrarrojas, eh, que tienen analítica de imagen, analítica de videos, mediciones de temperatura, ya no solo son una, unas cámaras, eh, para, para visualización de imágenes, sino que hacen más cosas, y esta información, de alguna forma, la envían a alguna parte, donde es analizada, donde es, este, eh, sí, analizada, para evaluar probabilidades, para ver comportamientos, entonces, todo este flujo, definitivamente, no se puede hacer aislado de la internet, ¿no? Eh, de alguna forma, por algún motivo sale, entonces, eh, a través de ese componente, donde tú tengas salida, o comunicación, exposición, ese componente, si es el, si es el que tú tienes que cuidar, controlar, y probar, porque por lo general, es tu componente de IT, ¿no? Eh, o de IoT, entonces, eh, sí son manipulables, en otras palabras. No sé si ahí quedó, un poquito más claro, Bianca. Sí, mucho más claro, Melisa, gracias. Buenazo. Bueno, vamos a tomar la foto. Bueno,